¡Hola, mis amores lindos! ¡Cómo amanecieron! ¡Qué tal! ¡Hola, mis amores! Vienen los niños más lindos de todo el colegio, ¿verdad? ¿O no? ¡Hola, mis amores! ¡Hola, Edson! ¡Hola, mis amores! ¡Hola, Daniel! ¡Hola, mis amores! ¡Hola, Jorge André! ¡Qué guapos tenías! ¡Con su nuevo corte! ¡Hola! ¡Hola, Joana! ¡Hola, Santi! ¡Hola, mis amores! ¡Buenos días! ¡Hola, Ignacio! ¡Hola, Samuelito! ¡Hola, Eliani! ¡Hola, mis amores lindos! ¿Qué tal? ¡Así como Soa! ¡Hola! ¡Me encanta la actitud de Soa! ¡Hola! ¡Ay, Soa linda! Vamos a ver, tenemos a Sofía, a Giselle. ¡Oye, Edson! ¡Oye, está Soa lindos! ¿Qué le pasó a Ian? ¡Y cuando quiera aprender! ¡Dónde me lo dejaste! ¡Buenos días, mi! ¡Hola, mis amores! ¡Ah, ya estoy viendo a Ian! ¡Oye, hoy están preparados! ¡Hola, mis amores! Sí, porque es así en el computador. ¡Claro, mis amores! ¡Machinas que le hiciste cosillas para que se siguieran! ¡Hola, Christopher! ¡Hola, Jimena! ¡Hola, Crista Altán y Crista Guzmán! ¡Buenos días, Anís! ¡Hola, Crista Altán y Crista Guzmán! ¡Uy! ¡Ya te voy a mostrar! ¡Vamos a ver quién más está por aquí! ¡Stefany, Montse! ¡Vamos a ver! ¡Para los que están desayunando, provecho! ¿Ok? ¡Bien! ¡En este momento, antes de iniciar, vamos a hacer nuestra porra! ¿Ok? Pero hoy sí me lo tienen que decir fuerte, porque yo supongo que ya desayunaron. ¡Buenos días, Anís! ¡Están fuertes! ¡Están súper preparados para esto! Bueno, vamos a hacerlo como en las naves espaciales. Yo creo que hay un jueguito... ¡Buenos días, Anís! ¡Donde vamos a contar! ¡Buenos días, Anís! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Anís! ¡Buenos días, Anís! ¡Hola! ¡Bien! Voy a hacer la cuenta regresiva, empezando del 5. Y cuando yo diga 0, ustedes van a decir... ¡Buenos días! ¡Con las manitas arriba! ¡Buenos días, Anís! ¡Para mientras ustedes van a estar así, como que preparados! ¡Pónganse así, preparados! Cuando yo diga 0... ¡Buenos días, Anís! ¡Ay, Anís! ¡Ay, Anís! ¡Ay, Anís! ¡Ay, Anís! ¡Ay, Anís! ¡Ay, Anís! Espero que estén muy bien, ya vamos a iniciar. Pónganse así, pues. Cuando yo diga 0, ya saben qué hacer. Yo grito. A ver, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Buenos días, Anís! ¡Buenos días, Anís! ¡Otra vez! Pero lo van a decir más fuerte, así ven! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Anís! Otra vez, posición Posición Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Cero! Muy bien, me encanta esa sonrisa Muy bien, mis amores ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a ir en busca de nuestro Libro de matemática El libro de naranja Con el número uno, ¿ok? A Renata se le cayó un diente Ay, no, Renata Vamos por nuestro libro Los que no tenemos libro Ya saben que vamos a trabajar en nuestro poder ¡Sí, mira! A mi mamá cayó Se le cayó un diente Ustedes saben que yo soy dentista Yo sé quitar dientes Pero se va a romper una larga Me salió una burbuja Aquí ¡Sí! Se llama fuego Bueno, mi mamá Lo van a sacar Dice que es un jueguito Mi mamá le llamaba así No sé si es la cual ¡Mis! Muy bien ¡Sí, mis! Así se llaman Juegos Muy bien En este momento voy a proceder a silenciarlos Para mí ¿Pueda escuchar? ¿Mis? ¿Qué página es? Ahorita te voy a indicar Solo voy a silenciarlos Para que tú me puedas escuchar Súper bien Vamos a leer Silenciar a todos ¡Li! Ahora ustedes solo me van a escuchar a mí ¿Ok? Para indicar las instrucciones Hola, mi Hola, princesa Bienvenida Ahorita voy a indicar Vamos a ir a nuestro libro De matemática Y juntos vamos a ir a la página 40 40 Un 4 y un 0 Vamos a ir juntos A la página 40 40 en donde dice recta numérica ¿Ok? Le vamos a pedir Al joven Josué Que active su Micrófono Y nos lea El título de color naranja Dice recta numérica Los números Ahí vas a leer Josué Talento Activa tu Tu cámara, amor lindo Ya lo La cámara es la que es activada, mis Va Léeme ¿Los números se pueden? ¿Cuáles? Página 40, amor lindo Ok, mis Los números se pueden describir No, escribir en orden sobre una línea recta Esta línea se llama recta numérica Numerica Numerica Muy bien, gracias Josué Ustedes ven que ahí hay un niño con un suéter verde Lo voy a enseñar en pantalla Lo voy a enseñar en pantalla para los que no tenemos libro Y aquí a la parte hay una regla grande Hay una línea, ya la vieron Esa línea larga, larga, larga Se va a llamar recta numérica Es como las reglas Y ahí vamos a encontrar los números Usted sabe que cuando vamos a empezar a contar Siempre vamos a empezar a contar Buenos días, mis Buenos días, amor lindo Nosotros siempre empezamos a contar ¿De qué número? ¿Alguien sabe? ¿De qué número? ¿De cero? 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 ¿Cuál? ¿Cero? ¿De cero? Uno, dos, tres, cuatro Excelente ¿Cuál página? Es página cuarenta, amor lindo Página cuarenta, ¿sí? Gracias, mis Gracias, mis ¿De cero? Vamos a ir al ejercicio 60, donde dice, escribe los números que faltan en cada recta numérica. Véanme, lo voy a hacer yo aquí en la pulsada, si me iba a contar usted si no puede ver. Usted tiene la recta numérica así, ¿verdad? Y empezando del cero, cero, un cuadrito, dos, tres, perdón, este no está aquí. Casi, escribe los números que faltan en cada recta numérica. En la recta numérica, usted solo tiene que escribir los números que faltan, ¿sí? Hay cuadritos vacíos, usted va a escribir los números que faltan en orden, empezando del cero. Yami, ya terminé de hacer los dos. Hacen las dos rectas, Yulet y Tiki, van a copiar la recta y van a escribir los números que faltan. Cero, uno, dos, sigue, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Entonces, me quepan el cuadrito y se mire bonito. De aquí para acá, los números se los tienen que hacer bonitos. A ver, chicos, solo un vídeo, aviso. Usted vino a dejar su cuaderno de planas hace unas semanas en colegio. Ahorita me tocan dos. Usted pudiera venir al colegio de una vez, el día de hoy, el día de mañana o esta semana, a traer su cuaderno de planas. Porque en el cuaderno de planas usted tiene ejercicios de los números, o sea, planitas del trazo de cómo hacer los números. Mis, disculpe, ayer mi mamá fue a hacer el libro y yo a mi mamá me puse a hacer planitas hasta el nueve y hiciera la M. Sí, mi amor, ustedes tienen que empezar a hacer esas planitas a su ritmo, a su ritmo de trabajo. Ahorita que se estaba trabando la MIS, estaba haciendo el seis, el siete y el ocho. Yo estoy en el nueve, pero como ahorita no puedo. Muy bien, mi amor. Entonces, si usted ya puede venir por su cuaderno de planas, hágalo. Y si ya hizo las planitas de los números, usted me manda la foto de las planitas de los números, ¿ok? Así como lo hizo Sidney y Yulet que me enviaron las fotos ya, si usted ya las tiene hechas, me las puede mandar de una vez, ¿ok? ¿Eso para qué sirve? Es para el trazo, para que hagamos los números súper lindos. Bien, mi amor lindo, vamos a ir. Tiene una chancecito para hacer el nueve y se las manda dentro de un ratito. Ah, está bien, no te preocupes, tú tómate tu tiempo, ¿ok? A ver, mi amor lindo, vamos a ir al ejercicio de abajo. Cuéntame, mi amor lindo, ¿qué te puedo ayudar? Es que mi mamá no fuera a dejar el libro y la mía, Claudia nos dijo que, me dijo que me iba a mandar a mí, a mi mami un... ¿Un documento? Nada, nada, ya nos los ha mandado. Fíjate, mi amor, déjame comentarte que nosotras pedimos los cuadernos con anticipación, hubieron papis que nos vinieron a dejar el cuaderno. Bueno, entonces con mis Claudia subimos un documento, un PDF, en donde van todas las planas. Entonces te va a tocar a ti y a tu mamá colocarte las planitas, pero nosotras subimos los cuadernos. Sí, las de color, ¿qué te va a tocar a ti? ¿Ok? ¿Qué problema es? Ahorita estamos en la página 40, amor lindo, página 40, ¿sí? Mis. Sí, amor lindo, ¿en qué te puedo ayudar? Es lo que yo hice ayer del 0 al 1. Sí, está bastante bien. Sí. Ustedes hagan las planitas a su ritmo. Yo no las estoy diciendo, miren todas para hoy. Sí. Yo hice ayer del 1 al... del 0 al 5. Sí, ustedes háganlas a su ritmo de trabajo, ¿ok? A ver, mi amor lindo, le voy a compartir mi pantalla con el libro, con el libro digital para que nos podamos ubicar. Usted me cuenta si puede ver mi pantalla y ahorita se lo voy a compartir. Usted eso no me dice, mis, ya lo puedo ver. ¿Ya puede ver mi pantalla? Usted me pregunta. ¿Ya puede ver mi pantalla? ¿Ya me puede ver mi pantalla? Usted está agarrando la pantalla, pero aún no me la muestra. Usted, mi amor, ahorita nos vamos a rayar la pantalla, ¿ok? Ya puedo verla. Muy bien, vamos a ir al ejercicio. Usted no la miro yo, no la miro yo, Josué, talén. Ah, ya la vi. Ya, mis. Ya puedo ver mi pantalla. Presta atención. ¿Me puede ayudar? ¿En qué, mi amor? Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Disculpe, eso es lo que estaban hablando de los números. ¿No? Este de ortografía debe de mandar foto de este libro. Es de el libro de planitas, el de ortografía. Tú tienes planitas ahí. Tú me vas a ver la foto de las planitas cuando tú las tengas hechas, ¿ok? De todas. Sí, de todas las planitas cuando ya las tengas hechas. Me aparece en la pantalla negra. A ver. A ver. La pantalla pequeña. Sí, te aparece pequeña por tu dispositivo. Ven, chicos, vea dónde estoy señalando. El ejercicio 61, donde dice, lee las pistas y dibuja cada figura en el cuadro correspondiente. Ya vio dónde estoy señalando, donde dice pistas. Usted mira su libro, yo se lo estoy señalando en mi pantalla. Dice, entre el 3 y el 5 vamos a dibujar un triángulo. ¿Qué número está entre el 3 y el 5? El 4. Correcto. Entonces, en el cuadrito de donde está el 4, vamos a dibujar un triángulo. Aquí de donde yo lo voy a dibujar. Usted va a dibujar un triángulo. Perdón, mi triángulo está bien pelito. Vamos a hacer un triángulo bonito. ¿Así ven? Bueno, bien chilero. Para que yo diga, wow, qué lindo dibujan los triángulos. Veo. Va. Ahora, vamos a la segunda pista. Que dice, después del 6, vamos a dibujar una flor. ¿Qué número está después del 6? El 7. Muy bien. Entonces, en el 7, vamos a dibujar una florecita. ¿Mis, dónde están? ¿En la primera? ¿En la primera o en la segunda de esta serie? Estamos en la segunda. En ejercicio 61, donde te estoy señalando. Mira, mi amor. Donde yo tengo mi clase. Delito. 61. ¿Ven? Atención. ¿Ven? Ahorita ya dibujamos un triángulo y dibujamos una florecita. Ahorita nos corresponde dibujar la carita feliz. Donde dice, antes del 3, dibuja una carita. Mira, ¿qué número está antes del 3? El 2. El 2. Entonces, el 2. ¿Listo? El 2. El 2. Va a estar arriba con la carita. El 2. Muy bien. Qué pilas. Muy bien, mis amores lindos. A ver. La carita feliz. Permíteme, le voy a hacer su... Ahora, cuando ya dibujamos... Tienes que dibujar. Ahorita, amor lindo, usted va a venir. En el 2. Aquí arriba. Vamos a... Hay que hacer la cima. Esas rayas. Aquí, mi amor. En el 2 dibujas una carita. Ya no dibujo esas rayas. En el 4 dibujas un triángulo. Y en el 7 vas a dibujar una florecita. ¿Ok? 2. Bien. A ver. Usted va a venir y me va a... Ubicar sobre la primera pregunta. Donde yo le estoy señalando. Donde está la primera flecha naranja. Donde dice... ¿Sobre qué número queda el triángulo? Puede activar su micrófono y decirme la respuesta. El 4. ¡El 4! ¡Exacto! Entonces, ¿va a venir usted? ¿Va a venir usted? Y en la primera línea me va a escribir el número 4. Perdón que no tengo mouse. Estoy con el... 7. ¿Sobre qué número queda la flor? El 7. Correcto. El 7. 7. 7. ¿Y el último? 2. 2. 2. 2. Muy bien. Escribo el 2. Entonces, mis respuestas van a ser 4, 7 y 2. ¿Ok? Esa... 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 La carita en el 2 puse... La puse en el 1. Esa en el 2, hermano. Procura que sea en el número 2. ¿Ok? La carita de la azúcar, la carita que hizo la misa... A ver, corazón lindo. Usted ya terminó la página 40. Pasemos a la siguiente página. Que es la página... 41. Solo voy a borrar lo que hicimos aquí. Precaución. Igual usted sabe que la clase queda grabada. 3. 3. 3. Vamos a continuar. Siguiente página. 3. 3. Mis amores, déjenme rayar la pizarra. Le voy a pedir a Sofía, porque yo puedo ver quién está rayando la pizarra. 3. 3. 3. 3. Que no estén rayando la pizarra. ¿Ok? Gracias, Sofía. Bien. Vamos a ir a esta parte. Aquí arriba. Ya lo ubicó en su libro. Ya lo vio en su libro. En el ejercicio 62, le vamos a pedir a Ian Reynoso que nos lea las instrucciones. A ver Ian, deleitanos con su hermosa voz. ¿Dónde dice? Observa. ¿Quién le tocó al pobre? Observa la recta numérica y escribe los números indicados dentro de los círculos. Ay, qué lindo lees, Ian. No me tenía la oportunidad de oírte. Qué bonito lees, amor. Te felicito. Bien. 62. Tenemos una recta numérica. Usted ya la vio, ¿verdad? Vea dónde están señalando. Están los números del cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Está bien. Vamos a ir a esta parte donde dice, ¿qué números están entre el cero y el tres? ¿Alguien sabe qué números están? El dos y el uno. Correcto. Entonces vamos a escribir uno. Vea dónde estoy escribiendo yo. Uno. Uno y dos. Sí, ya terminé. Ahora muy bien. Números entre cinco y nueve. ¿Qué números están entre el cinco y el nueve? ¿Alguien quiere decirlo? Con mucho gusto. Y el ocho y el dos. Números en cinco. Sería el siete. Y sería el ocho. Muy bien. Entonces en esas burbujitas usted me va a escribir seis, siete y ocho. Ahora vamos a las burbujitas que están en esta parte. Números entre el uno y el ocho. En esta parte. ¿Con qué número empiezo? ¿Alguien sabe? A mí. Dos. Dos. Voy a escribir el dos. El dos. Luego escribo el tres. Después escribo el cuatro. Después escribo el cinco. Y después. Seis. Y después. El siete. Muy bien. Primer grado. Los felicito. Muy bien. Vamos a dar un minutito y revise que lo tenga de esta manera. Revise así. Ya lo hice. Lo tiene así. Señorita Sidney y Alema. Ustedes solo copien las burbujitas. Sidney y Mie. Vamos a ver. ¿Está? Solo enséñame su libro. Enséñame su libro. No copiamos, Miss. Está bien. No te preocupes, Miss. Sí. Vamos a ver. Sí. Ya Ignacio. Muy bien. Me están enseñando su libro. ¿Alguien tiene una pregunta o una duda antes de seguir continuando? Magalí, preguntas. María René, Danielita, Daniela Beteta. ¿Alguien tiene preguntas? Sí, ya terminé. Muy bien. ¿Alguien tiene preguntas? Ahí me levanta su manito del chat de Zoom. Muy bien, Christopher. Me encanta la lupa que tiene Giselle. A ver, Santiago, ¿tienes alguna pregunta o no? Santiago o Valle, que ahora tengo muchos santis. Vamos a ver, Daniel, Eliani, ¿no? Renata, ¿vamos bien? Sí. Ahí me recuerdan que tengo que ir a la casa de Marcos y de Danielita Pérez para ir a hacerle cosquillas, ¿oyeron? Ahí me recuerdan, tengo que ir. Bien, vamos a ir al ejercicio número 63, el que está abajo. Y le voy a pedir, vamos a ver, a la señorita Magalí, que me lea las instrucciones. Magalí, de 63. Te vamos a escuchar fuerte, princesa. Cuando dice, escribe. ¿Escribe la afirmación? ¿Es verdadera? O si no lo es. Gracias, Magalí. Recordemos que tenemos que leer nosotros la próxima vez, ¿ok? Para eso tenemos mucho tiempo para practicar. Magalí nos acaba de leer, amor lindo, este ejercicio, el 63. Se lo voy a señalar ahorita. Este. Escribe un cheque. Ese símbolo que está ahí se llama cheque. ¿Así ven? Hágalo con su manita, chequecito. Así como yo, ¿eh? Un cheque. Un cheque. O sea, un cheque si la afirmación es verdadera o si no lo es. Bueno, dice que dos cheques. Creo que el libro trae aquí un pequeño error. Aquí es una X, ¿ok? Sí, me estoy dando cuenta. A ver, dice, ¿será que entre el cinco y el ocho hay dos números? ¿Será que entre el cinco y el ocho hay dos números? ¿Sí o no? Contén. Yo tengo que estar en el cinco. Sí. ¿Habrá dos números de por medio? Sí. Es el pico y el ocho. ¡Muy! Bien, hay dos números. El seis y el siete. El seis y el siete. Sofí, dejamos de manchar la pizarra. Gracias. Aquí ven, entonces aquí hacemos un cheque. Porque entre el cinco y el ocho hay dos números. En el primer cuadrito, Liz. Sí, en la primera hojita, Josué. Liz, ¿me puedes explicar qué? Me sacó y no sabía qué link era. A ver, estamos en la página cuarenta y uno. Ejercicio sesenta y tres. A ver, Santiago, vaya, estás usando la pizarra, ya te di. Bien, estamos en el ejercicio sesenta y tres. Y ya terminé de hacer todo. Ahora vamos a revisar que esté correcto. A ver, pregunta, ¿será que entre el dos y el nueve hay ocho números? ¿Qué opina usted? ¿Sí o no? Cuatro y seis. Hay más números. Vamos a hacer una X en la segunda hojita. Y en la tercera hojita, me están preguntando que entre el cuatro y el seis, ¿hay un número? ¿Sí o no? Sí, el cinco. Sí. Y gracias a la mami que nos respondió. Sí, está el cinco. Solo hay un número, que es el cinco. Sí, hay un número. Se dice que sus hojitas le hayan quedado de esta manera. Miren. Cheque, X y un chequecito, ¿ok? Muy bien. Ya me la está enseñando a una señorita que está ajustada. Muy bien. Uno sí, uno no, uno sí. Y ahí se acaba. Sí, así es. Ahí se acaba. A ver, Giselle Moy, léeme las instrucciones de abajo. El número sesenta y cuatro. Fuerte, princesa. Utiliza. Utiliza la recta numérica para saber a qué número llega a cada niño. Gracias, Giselle. Dice que tenemos que utilizar la recta para saber a qué número llega a cada niño. Vamos con la primera niña, donde yo la estoy señalando. La primera niña de pelo rubio, que se llama Sandra. Dice Sandra, yo estaba en el número tres y salté un número a la derecha. Vamos a ver la recta de Sandra, que es esta recta. Dice que estaba en el tres y se saltó un número a la derecha. ¿En qué número está ahora Sandra? Cuatro. Va a venir usted en los cuadros de abajo. Va a escribir el cuatro. En el primer cuadrito usted... ¡Cuatro! Cuatro. Vea, cuatro. Donde yo le estoy señalando en este momento. Cuatro. Cuatro. A la par dice... Luis. Luis, yo estaba en el número uno. Y salté cinco números a la derecha. ¿Dónde está Luis ahora? ¡Seis! Entonces escribimos seis en el segundo cuadrito vacío. Seis. Y el otro encima. Y dice... Perdón, es el otro. Aquí no es seis, mis amores. Aquí es el seis, ¿Ven? El seis es aquí, lo dice Luis. El último cuadrito. ¿Dónde está Luis ahora? ¿Dónde está Luis ahora? Aquí ven, mi amor lindo. El último cuadrito. Es aquí, ¿Ven? El último. Sí, con el cinco. No, era el del medio. Era el último. Perdón. El último. El cinco. Ahora Lucía. ¿A qué número llegó Lucía? En el cinco. Correcto. Entonces va a venir usted y va a escribir el número... Cinco. Cinco. Sí, ya lo hice porque entendí. El cuatro, el seis y el cinco. Es cuatro, cinco y seis. Perdón. Es que habíamos escrito Luis en medio y Luis era el último. Entonces es cuatro, cinco y seis. Puedes borrarlo. Lo puedes componer, mi amor lindo. No hay ningún problema. ¿Ok? A ver, mi amor lindo. Hoy es miércoles. A ver. Para el día viernes. Escuchen bien. Para el día viernes vamos a utilizar una hojita que les voy a mandar. Yo se las voy a publicar hoy, pero la vamos a usar hasta el viernes. ¿Sí? Yo igual se la voy a escribir en el modo. Es una hojita, usted la puede imprimir, la puede dibujar, como usted desee. Pero le estoy avisando desde hoy, miércoles, para usarla el viernes. ¿Ok? Viernes, ¿sí? Yo igual se la escribo en el modo. Yo se lo cuento aquí. La hojita. Pero la vamos... Dime. ¿Mir qué hojita es? Yo les voy a publicar una... ¿Mir cuando la vamos a utilizar? La vamos a usar hasta el día viernes, ¿sí? Vamos a... El tercer día hasta pasado mañana. Sí, hasta pasado mañana. Vamos a tener dos días para utilizar esa hojita para ir a imprimir, dibujar, como usted desee. ¿Sí? Pero yo igual se la voy a escribir en el modo. Yo siempre les escribo en el modo lo que tienen que enviar, lo que tienen que imprimir, lo que tienen que hacer y qué fecha. ¿Sí? Entonces, hasta el viernes. Yo hoy se la publico a mediodía. A mediodía, mi amor. ¿Ok? Por favor, estén pendientes de revisar el modo cuando tomamos los links. ¿Sí? Por si hay una cosa clave o alguna cosita que platicar o comentar. A ver. Escuchen. ¿Qué me va a enviar hoy? Fotografía de la página 40 y 41. O sea, que lo que acabamos de hacer, ahí le tomó una fotito y me la envió a por mes. Y le, pues, ahorita, más tarde, mediodía, en la noche. A medianoche no, porque ya estoy en el cinto suene y usted lo sabe. Yo estoy estudiando con usted. Vale. Así que, dime, dime tu pregunta. Hoy iba a faltar a... Sí. También le mando foto de la M a usted. No, a mí solo me van a mandar foto de las planas de mis números. ¿Ok? Solo de los números. Cuando usted ya las tenga hechas, no le estoy diciendo que para hoy necesito la foto. No. Cuando usted ya las tenga hechas, me las envió. Pero que todos se las van a mandar como cuando... Como en unos 15 o 20 minutos, ¿sí? Está bien. Yo les espero, ¿sí? Que yo las terminé. No, no son para hoy, ni para mañana, ni para nada. Usted hágalas a su ritmo, hágalas a su tiempo. Y cuando las tenga hechas, me les mando. ¿Sí? ¿Parece bien? Entonces, no hay preguntas. Dime, mi amor. Dime. Sí. Escucho. Escucho. Sí, tenemos que mandar. ¿Tenemos que mandar foto? Sí, ya terminé. Sí, Danielita. A ver, tiene que enviar fotografía de lo que acabamos de hacer. De lo que acaban de hacer. Sí, ya terminé. No. No. Sí. Dime, mi amor, María René. Sí. Yo terminé. Va. María René, le vas a tomar una fotito y me lo envías. ¿Sí? De las dos partes. Ok. Mi hermana ya le... Mi hermana ya le tomó foto. Va. Ahorita la voy a revisar porque ahorita no cargo conectado el teléfono para solo enfocarme en ustedes. ¿Ok? Ok. Mi... Entonces, nos vemos mañana primero. Adiós, mis amores. Antes de irnos, Samuelito. Dime. Adiós, Samuelito. Adiós. Dos páginas son. Adiós. 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 Bye. Bye. Bye.